Patazo bien conectado y entre dos A lo profundo de la pared del jardín izquierdo Va a notar cómodamente Oswald Peraza La primera para Leones Vuelve a responder Eliezer Alfonso Que llega a la tercera con un triple 1 a 0 arriba Caracas Pero como batea este muchacho Eliezer Alfonso